Hola a todos, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga especialista en técnicas regresivas y terapia sistémica familiar, autora de cuatro libros. Hoy estoy de nuevo colaborando en Espacio Público para hablaros de un tema que por desgracia está muy presente en nuestras vidas debido a la situación que está viviendo la humanidad, que es el duelo. La verdad es que nadie está preparado para gestionar la muerte. Vivimos en una sociedad que vive un poco de espaldas a la muerte, pero la vida y la muerte van unidas, no hay vida sin la muerte. Pero cuando nosotros recibimos la noticia de que un ser querido ha muerto, vamos a pasar por diferentes fases que se llaman las fases del duelo. Es necesario transitar todas y cada una de ellas para no vivir lo que se llama el duelo congelado. El duelo congelado es aquellas personas que no quieren vivirlo, no quieren entrar en ninguna de las siguientes emociones que os voy a decir. Pero el duelo congelado queda ahí y tarde o temprano va a aparecer y se va a manifestar. Por eso es mejor transitar todas y cada una de las fases. La primera fase es la fase de shock y de negación. Cuando alguien recibe una llamada o un ser querido aparece en tu casa para decirte que a alguien que tú amas y aprecias ha muerto, no es fácil. De entrada es un shock porque es una noticia que nadie espera y que no estamos preparados. Entonces, o hay otras personas que entran en un proceso de negación. No, 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 estás equivocado, no es esta persona. Probablemente se hayan equivocado en el diagnóstico y es otra persona. Una vez superado ese shock inicial, entramos en la fase de rabia, enojo y en paz. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué la vida me hace esto a mí? Y muchas veces las personas que son creyentes dicen, pero ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Nos enfadamos porque lo vivimos internamente como una gran injusticia que la vida o Dios o el universo comete con nosotros. Una vez que pasamos esta fase de enojo, llega la siguiente fase, me muero de dolor. Ya la noticia está ahí, ya es inevitable, entonces sentimos un profundo dolor por la pérdida de este ser querido. Y no es malo, muchas personas intentan a través de la pastilla aliviar este dolor. Hombre, si el dolor nos impide tener una vida normal, no pasaría nada. Pero las personas que intentan a través de las pastillas quitar este dolor, están congelando el duelo. Porque cuando hay amor hay dolor, y vivir esta fase es necesaria, estamos perdiendo un ser que hemos amado mucho. Y el dolor también puede ser un gran maestro para la fase de superación. Vivimos desgarrados, se nos rompe el corazón, pensamos que no hay mañana. Y hay muchas personas que en esta fase pasan a una fase de depresión. La depresión es, no tiene ningún sentido mi vida sin esta persona. Pero es necesario también superar esta fase y pasar a la siguiente, donde ya superamos el duelo y aparece el aprendizaje. Nuestra vida empieza a ser normal. Empezamos a acostumbrarnos a vivir sin la presencia de esa persona. Empezamos a recuperar viejos hábitos y a recuperar nuestra normalidad y nuestro día a día. Pero en esta fase es importante que haya un aprendizaje. Y el aprendizaje nos va a llevar a ser mejores personas. Bueno, uno de los consejos que os voy a dar es que las personas que han superado un duelo saben lo importante que es agradecer. Y yo siempre doy el consejo que es bueno levantarse cada mañana agradeciendo a los seres queridos que están con nosotros. A esos seres queridos que nos aman, que nos quieren y que nosotros queremos. Ser agradecidos, ser agradecidos también por la salud, por tener un trabajo, reconocer que en vuestra vida, en vuestro día a día hay muchas cosas positivas. No os focalicéis en lo negativo, agradecer todo lo positivo que hay y entonces seréis mejores seres humanos, mucho más sensibles y más simpáticos. Bueno, me despido de nuevo. Soy Lola de Miguel Campos y espero veros en el próximo programa de Espacio Público. Un muy fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.